Un productor cuando decide qué variedad o qué especie poner en el Valle Duco, lo hace basado en las condiciones normales de los últimos años. Entonces elige variedades que soporten el frío invernal y que tengan una floración tardía. Y nunca elegiría una variedad de una zona, por ejemplo, de Jujuy o bien adaptada a condiciones cálidas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Lo que sabemos es que nosotros tenemos una fruticultura adaptada a condiciones de inviernos fríos y primaveras suaves. Entonces, en un año como este, nosotros estamos mucho más afectados. El otro problema es que, a diferencia de una especie anual, donde todos los años tomamos decisiones, acá una vez que decidimos qué variedad, qué especie poner, esto nos afecta durante 20, 30 años. Entonces, no tenemos tanta capacidad de adaptarnos a estas nuevas condiciones. Al estar ya dentro de un escenario de cambio climático, da la sensación, o en base a algunos estudios, de que ya son tendencias cada vez más marcadas, donde los inviernos van a ser menos fríos, van a haber eventos extremos de bajas temperaturas y de alta temperatura durante la estación, tanto primaveral como invernal. Entonces, ya deja de ser un año atípico si no pasan a ser tendencias mucho más claras. Obviamente, los productores que tienen claro y que conocen cómo puede afectar esta producción, generan algunas estrategias de manejo para poder suavizar estos años. Por ejemplo, en frutales, donde quizás la floración sea más baja de lo normal, el raleo o la caída de frutos que uno hace para regular la carga sea menor y uno puede, de alguna forma, atenuar las pérdidas de productividad por baja floración.